Por suerte, a partir de julio del año pasado, conseguimos casi por azar al doctor Natalio Nicodemo, que es bastante conocido porque se encarga nada más que la parte penal de accidentes de tránsito. La causa dio un vuelco de 180 grados en conceptos de oficios, de trámites, de peritajes que consiguió todo él, de buscar testigos, incluso se encontraron dos testigos presenciales del hecho. En este momento se están pidiendo más peritajes, como el de a qué velocidad venía el vehículo que siniestró a los chicos, un peritaje que se llama alcoholemia retrospectiva, para ver qué graduación de alcohol tenía al momento del accidente, y no a las dos horas y media después que se la tomaron. Hasta esa duda querían poner en la causa. ¿Quién se había cruzado? Si no hubo chicos, que el velocímetro se clavó en 114 kilómetros, y alcoholemia le dio a todo cero. O si el causante había sido el otro. Bueno, por suerte, por la manifestación de estos dos testigos, quedó determinado que venía en zig-zag, y con 1.8 grados de alcohol en sangre era Luces Soles. En fin, estamos en ese proceso previo a lo que sería un juicio oral. Todo indicaría que llegaríamos a un juicio oral. Y para mejor, también, con la ayuda y el empuje de la gente de Madres del Dolor, encabezados por Vian Perrone, conseguimos que se presente como querellante en la causa y que fuera aceptado como tal la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En nuestro caso es el segundo caso a nivel nacional que la agencia se presenta como querellante, con lo cual pone todo el cuerpo de peritos y de conocimiento y de empuje y de supervisión de la causa. Yo siempre digo que a los padres ya, obviamente, a todos los padres que sufrimos una tragedia de este tipo, nadie te va a devolver a tu hijo y tenés distintas formas de canalizar el dolor y la angustia. O te arrinconás y con todo el derecho que te hacés, te has perdido a tu único hijo y llorar y te la ves las heridas, o lo canalizás para ver si podés conseguir la justicia, que es la única paz que podés llegar a asumir. Y por otro lado, tratar de trabajar para modificar las normativas, como para que no sean tan... No sé si decirlas injustas, pero creo que son injustas realmente. Una persona que mató a cuatro jóvenes llenos de vida y que está por la vida como si nada, ni siquiera la han retirado de carnel y lo han inhibido para manejar, me parece que lo que menos tiene es el justo.